El Salvador modifica la ley que perdonaba algunos impuestos a los periódicos. La Asamblea Legislativa reformó el miércoles la ley de imprenta, que permitía importar sin impuestos el papel y la tinta. También estaba libre de tributos la venta de los diarios, la mayoría de ellos críticos del presidente Nayib Bukele. Los mismos de siempre, por 70 años, no pagando impuestos, pero se atrevían en algunas portadas a poner, hay escasez de medicina, ponían. Claro, porque no pagaban impuestos. Ahí está un dinero que necesitamos. La recién instalada Asamblea de Mayoría Oficialista se encuentra en la mira de la comunidad internacional por destituir de forma expresa al fiscal general Raúl Melara por sus vínculos con un partido de oposición. También fueron destituidos magistrados acusados de quitarle facultades a Bukele para manejar la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. Estos impuestos al final se trasladan a los ciudadanos y no a los periódicos, pero a ustedes lo único que les interesa es el revanchismo y la persecución. La situación ha encendido las alarmas sobre intentos de concentración de poder por parte del Ejecutivo. El martes, el gobierno salvadoreño difundió la grabación de una reunión de Bukele con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, donde el mandatario les reprochaba las condenas internacionales a su gobierno.